T-T-T-T-T-T-G Todo se dice, ya nunca se ensaya Todas mis AVT se me estallen Curacón negro, no tengo una alma O una puta bien fina en España Baila conmigo y ellos no fallan Si yo me rayo y luego se rayan Los movimientos ya de siempre los callan Todas las clicas really hit inspired Ya ve los sesos, no quiero los besos Pasole más besos, culpo de mis sesos Ella quiere sexo Them boys don't really wanna play No saben de eso Aquí se la saca y la usa Le vamos a hacer un medusa La tira y vera no me asusta Mucho humo parece la hookah A la bitch ella le gusta Bocanas ríos de piedras Y corigo con la música Sé que le gusta el trap El trap amigo no te haga la estúpida Todo se dice y nunca se ensaya Todas mis heavy shit dicen me extraña Corazón negro no tengo una alma O una puta bien fina de España Mica conmigo y ellos no fallan Si yo me rayo y luego se raya Los movimientos ya siempre los callan Todas las clicas really hit inspired Mi gente siempre me da inspiración Los haters siempre me dan motivación No pueden confiarme en esa imitación Carajo que yo hago sin imitación Yo llego ahí con to'lo Le doy ahí con to'lo Si quieren otra rola Entonces otro rollo de pata de oro Los haters se cagan Siempre le dan chorro A no nega bacho Me dicen de rico Cuando andan en el defe Soy otra pa' amigo Trabajo lo cargo Mi sangre lo saque Ya de mi jefe Porque yo soy su hijo Ahorita los millones van a llegar sin aviso Mira como yo lo hice Make it look easy No se leen sound like a Weezy Pack on my greasy Me checa my steezy Todo se dice ya nunca se ensaya Todas mis LBGD se me ensaya Corazón negro no tengo una alma Pongo una puta bien fina en España La clica conmigo y ellos no fallan Si yo me rayo y luego se rayan Los movimientos ya siempre los callan Todas las clicas really hit inspired Yeah Ya 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 Gracias.